Este sábado tengo el concierto de hotel y he decidido que voy a grabar vídeo Hoy he ido a clase para hacer una presentación que tenía a las 9 y media y a las 10 y 20 ya estaba cogiendo el bus de vuelta, o sea, he ido literalmente para... nada Y he vuelto, he llegado sobre... bueno, hoy es jueves, ¿vale? O sea, el concierto es el sábado, pero esto lo estoy grabando el jueves, porque me apetece He llegado a 11 y media o así y me he ido a comprar un corrector porque, o sea, yo he estado en Londres En plan, he vuelto el lunes O sea, literalmente el lunes se me gastó mi corrector y yo no puedo vivir sin corrector Entonces me he ido a comprar uno No he encontrado este, que es el que yo tenía, así que me he comprado otro, pues... Porque necesito un corrector, ¿vale? Me da igual Entonces he comprado este, ¿vale? No sé si es bueno, no sé Yo no tengo ni idea de maquillaje, he cogido uno y he hecho este Es este, no sé si es bueno, me da igual, ¿vale? Yo solo necesito algo para ponerme todos los días Os digo, no sé qué ponerme para el concierto Porque me quería hacer una camiseta con los diseños que han hecho Amanda y Alberto Pero como lo dejo todo para última hora, pues no me llega ya Entonces, pues seguramente vaya normal Porque no tengo otra opción En plan normal me refiero con ropa normal En plan nada tipo de ellos O sea, de Paul o Álvaro o que hago así Entonces eso Llevaré una pulsera que hice el otro día Que pone fuleba Y ya está No sé, ya pensaré O sea, igual de repente me da y me pongo a pintar una camiseta Pero lo dudo Porque mis notas artísticas tampoco es que sean increíbles Y eso Bueno, pues voy así No he grabado nada de cómo lo he preparado Porque si no, no me daba tiempo Así que bueno Y debajo llevo manga corta Igual me muero de frío, pero Me da hermoso Perfecta Me va a volver a hacer trampas Saludar Vale Pues vas a quedar Estamos yendo a comprar ponchos ¿Por qué? Porque estamos a llover Exacto Y solo tenemos un paraguas para cuatro que somos Cinco Bueno, cinco Todavía no ha venido Y eso Perfectas Una vez más Esta señora No lleva a un sitio que estaba cerrado No me he fijado Y ahora estamos aquí Pero es eso de allí, según ella Y está cerrado Así que estamos buscando una nueva Estar abierto Lo miras antes, por favor ¿Cómo? No lo voy a poner Hay que ver Situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas ¿No es así? Sí A tomar por como Por favor Que le van a dar No yo no no? Sí No No Ajo Si Ya No No Tienes Tienes ¡Gracias! 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 Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, 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 yo romperé tus fotos I'll get you, I'm waiting for the drama I'll get you, I'll get you, I'll get you, I'll get you. I'll get you, 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 I'll get you. Gracias por ver el video.